Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido, por favor, por eso yo quiero llenar mi pasado, quedarme contigo, venderme a tu lado Puedo pensar en las unidades, puedo trabajar de sol a sol, puedo venirme hasta curazar, de veces ves a quien me trae y me diga por tu perdón Puedo ser tu piel, tu piel, tu piel, todo lo que te imaginas que yo ser Es que con tu amor voy a hacer, tuviste la respiración, era tan grande que la ilusión, pero si te vas te voy a hacer